Esta noche se pasa por el faro nuestro primer invitado a quien pedimos un seudónimo o un nick que nos va a acompañar durante toda esta entrevista. ¿Cuál es el seudónimo que has elegido? Harrison Flynn. Harrison Flynn. Buenas noches Harrison Flynn. Buenas noches. ¿Por qué Harrison Flynn? Pues es un personaje que yo me he inventado y con el que he introducido en historias que he hecho así, más domésticas y más particulares. Gracias. Estamos inaugurando este faro, este programa que arranca esta noche en la cadena SER, con una pregunta que le hacemos a los oyentes. Bueno, le hacemos tres, te voy a hacer a ti las tres. La primera es que describas un faro. Es más, te voy a pedir que describas el faro de Mazagón, en Huelva. O sea, que describa uno de los momentos más importantes de mi vida, que es el día que conocí el mar. Sí. Conocí el mar con casi nueve años, casi nueve años. O sea, que ya llevaba muchos años antes, de una forma muy consciente, soñando con el momento de ver el mar. Y ese fue el gran premio, uno de los grandes premios de mi vida, llegar en autobús con todos mis compañeros del colegio, o sea, a los corazones, a la playa de Mazagón, junto al faro, y llegamos de noche. Pero claro, mucho antes de llegar ya se veía lo del faro. Es que me emociono contándolo porque no... Es difícil volver a vivir algo tan emocionante como ese momento, de ver el mar. Yo la verdad es que en mi vida todas estas cosas que, bueno, que luego mis hijos ni siquiera son conscientes de haber descubierto, porque han sido muy pequeños cuando les han ocurrido las cosas, pero yo las he vivido de una forma muy intensa. Yo monté en avión por primera vez con 21 o 22 años. Y eso fue una aventura, ir a Barcelona a quedar con un señor para hacer un negocio. Vamos, una aventura espectacular, ¿no? Volviendo a ese momento en el que descubres el mar y el faro, por ejemplo, ¿recuerdas el olor a salitre? ¿O recuerdas ese olor que los niños de ciudad, yo también era de ciudad, no teníamos en nuestro olfato? Sí, recuerdo el olor a sal totalmente, pero sobre todo recuerdo el sonido del mar. Además, como la pieza que llega a esa playa tan enorme de Mazagón, era de noche y no se veía nada. O sea, fue todavía más increíble conocer el mar de noche, probablemente en un día sin luna. Y entonces el sonido de las olas, no sé, es una fascinación impresionante. La verdad que sí. Porque tú vivías en Madrid. ¿Naciste en Madrid? Sí, nací en Madrid. ¿Cómo era tu casa? Pues mi casa era un lío, porque no era muy grande y éramos muchos dentro, ¿no? Somos nueve hermanos. También teníamos en casa hospedados a nuestros padres, con lo cual ya éramos once. Y una señora gallega, Tita se llamaba, que vivía con nosotros y que nos ayudaba en casa. Tita era una señora, yo la recuerdo ya muy mayor. Y Tita es una señora que el día que vimos en la televisión el planeta de los simios, cuando terminó la película, dijo, una cosa, era gallega, una cosa, estos actores son extranjeros, ¿no? O sea, era Tita. Entonces, también como soy el octavo de esos nueve, es decir, pequeño, pues recuerdo una casa llena de estímulos. O sea, una casa en donde pasaban constantemente cosas, ¿no? La que más pasaba era la cola para ir al baño, que solo había uno. Pero pasaban muchas cosas. ¿Con quién dormías tú en la habitación? Pues con mi hermano Guillermo, con mi hermano Alberto, con mi hermano Jaime. Eran cuatro camas desplegables, ¿sabes? Que cuando salían de la pared, de repente desaparecía la habitación. Y el recuerdo, el recuerdo más, creo que más intenso de esos momentos en esa habitación es dormir siempre con, al lado de la cama estaba el tablero donde mi hermano Jaime estaba dibujando, estudiaba arquitectura. Y entonces, todas las noches estaba con el flexo encendido dibujando en su tablero y fumando ducados. Esa era... Yo me despertaba con esa imagen y cuando me levantaba por la mañana, él seguía ahí haciendo sus planos. ¿Escuchabais la radio en casa? ¿Recuerdas el sonido de radio o no sé si tenéis televisión desde el principio? No, especialmente. Sí, yo recuerdo muy bien cuando llegó la atención en color, pero no. Cuando yo llegué por ahí ya había una en blanco y negro. Pues no escuchábamos mucho la radio. En mi casa no había casi nunca música hasta que ya mis hermanos mayores eran más mayores y la introdujeron ellos porque realmente mis padres no escuchaban música ni en casa ni en el coche. Mi padre decía que la música que más le gustaba era la bajita. Y no, no, no. La radio no estaba muy presente en nuestra vida, en ningún programa en concreto. Y no. Luego tenía un hermano que se ha dedicado muchos años a la radio y que ha hecho de la radio su pasión. ¿Recuerdas la primera vez que alguien te regaló, o no sé si lo compraste, un TVO? Yo, por ejemplo, recuerdo que a mí el primer TVO, los TVOs me los compraba mi tía Namari, que vivía con mi abuela. Y cada vez que íbamos a ver a mi abuela, bajábamos al kiosco y nos compraba un TVO. No recuerdo el primero, pero sé que era mi padre. De hecho, le dediqué la plica mortal del Filemón a él porque me introdujo en ese mundo sin calibrar las consecuencias. Pero sí recuerdo, recuerdo, y lo recordamos todos mis hermanos, el momento anual en donde íbamos a la Feria del Libro a por el nuevo Tintín. Eso era un acontecimiento, porque luego además había que hacer cola para leer el Tintín. Eso es impresionante, ¿no? Estar esperando durante meses la nueva entrega de Tintín y que llegue y es un tesoro. Ese libro era un tesoro. ¿Los mantienes? No me han tocado a mí. En el reparto no me han tocado a mí. Pero los tengo todos los Tintines, pero ya en una edición nueva. Yo lo que quiero son los antiguos, ahí con su lomito de tela. Has hablado de Mortadelo y Filemón. Sí. ¿De los libros de Ibáñez eran tus viñetas favoritas? Pues pertenecen totalmente a mi infancia. Al imaginario colectivo, ¿no? Sí. Y además yo creo que es una de las escuelas que he tenido para aprender a contar, porque a mí me encanta contar historias y la verdad que, pues, sin querer, ¿no? Con el TVO, que al final son historias contadas con imágenes, son como storyboards y de hecho, luego cuando me pongo a contar historias, sí tienen que ver con esa narrativa del cachiporrazo que me gusta bastante. Es sorprendente cómo Ibáñez, hablabas de la Feria del Libro, es uno de los que más cola acumulan siempre que... Sí, 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 sí. El que más, en concreto, el que más. El que más, ¿no? Sí, 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 pero es una cola, quién será, siempre Ibáñez. ¿Ha conseguido, no sé, que sus cómics, sus viñetas, sus TVO sean universales siendo tan españoles? Alucinante. Porque, no sé, toca la miopía con rompetechos, toca el hambre con carpanta, toca la rueda del Percebe, un vecindario... Alucinante, yo he comprobado, por ejemplo, en Alemania, cómo, en general, los alemanes creían, cuando se estrenó un mortal el film en Alemania, los alemanes creían que era un cómic alemán. Y entonces les sorprendía que la película hubiera sido hecha en España, es sorprendente, ¿no? Porque lo alucinante y esto, yo creo que no lo ha hecho Francisco Ibáñez conscientemente, pero ahí está su genio espontáneo, ¿no? Que es, él cuenta visualmente, él hace un retrato visual de un lugar en el que todos lo vemos y creemos que es nuestro barrio, ¿no? Sí. Y yo leo a Mortad de Alemania y digo, esto es Madrid, mi barrio, esto, o sea, reconozco todo. Pero lo lee uno en Barcelona y lo reconoce, lo lee uno en Múnich, lo reconoce, y sin embargo, cuando lo analizas, detalle de detalle, no tiene nada que ver con tu barrio. ¿Sabes? El policía es como un bobo inglés, en la comisaría pone policía, pone policía, no pone policía, o sea, nada tiene que ver, pero sin embargo, hay aquello, no sé, como tan orgánico, se mueve todo, ¿no? Es una, es una, es alucinante, a mí lo que me impresiona es el movimiento que hay en esos dibujos de Ibáñez. En este ratito que íbamos conversando has hablado de tu hermano, ¿es con quien te fuiste a Estados Unidos a vivir? Eh, bueno, él vivía en Estados Unidos y fui a vivir un año al mismo pueblo que él, para, queríamos escribir juntos una historia y aprovechamos ese año para hacerlo allí. Fernando Guillermo, así como has descrito al principio cómo fue descubrir el mar, creo que has contado alguna vez que en aquel viaje, en aquel tiempo en Estados Unidos, descubriste los diferentes tipos de nieve. Sí, bueno, el experto era Guillermo, que ya llevaba años ahí. Sí, es que, claro, cuando, cuando accedes a realidades que no son las que tú vives, eh, te das cuenta que todo es más amplio y más, y más rico y más interesante de lo que parece, ¿no? Para mí la nieve es una cosa blanca que a veces cae, a veces no cae y cuando cae mucho pues te puedes ir a esquiar, ya está. Pero cuando vives en un sitio donde nieva durante muchos meses, pues empiezas a distinguir la nieve que se pega, la que no se pega, la que si cae a las 3 de la mañana más te vale salir a quitarla porque por la mañana es hielo y es imposible quitarla. O sea, no sé, me acuerdo de un trekking que hice una vez por el desierto precioso en Marruecos y también me pasó lo mismo, ¿no? Porque caminando durante 15 días por el desierto, pues el desierto es infinito, o sea, hay, me refiero a infinitos desiertos, o sea, no tiene nada que ver un paisaje con otro, no tiene nada que ver por el día que por la tarde que por la noche. Hay muchas más cosas de las que te crees, que no son solo dunas de arena y sí, es verdad que cuando pasas por los lugares caminando, ¿no? En todos los sentidos, pues vas viendo que las cosas están llenas de detalles. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar? Pues sabes que siempre que he viajado a cualquier lugar, esto es un poco anecdótico, pero es curioso, siempre que viajo a un sitio que no conozco me gusta ver los cementerios y las ferreterías. No, ferreterías cada vez es más difícil, por desgracia, porque ya empieza a ser Leroy Merlin en todos los sitios. Eso te da preguntas, ferreterías auténticas, no centros comerciales dedicados a bricolaje. Sí, porque te encuentras, que a mí me encantan las herramientas, ¿no? Y el bricolaje, pues te encuentras con herramientas que no existen en tu vida. Entonces, claro, cuando indagas, ¿para qué es este martillo de golpe? ¿Un martillo de golpe? ¿Para qué es esto? Entonces es por algo que allí todo el mundo lo tiene porque ocurren cosas que en tu realidad no aparecen, ¿no? Y luego los cementerios porque no tienen ningún punto morboso ni tenebroso, simplemente porque creo que dicen mucho del lugar donde estás, dicen muchísimo. Y hablan mucho de lo que ha sido ese sitio y de cómo se vive, porque cómo vive la gente la muerte, ¿no? Dicen mucho de cómo ves la vida. ¿Cuál es el cementerio que más te ha impresionado? Pues en la Casamans, en el sur de Senegal, en la orilla del río Casamans, hay un cementerio y, vamos, la sencilleza absoluta, ¿no? Es un lugar que no está cerrado ni nada, es un lugar lleno de árboles inmensos, en donde hay muchas crucecitas blancas, ¿no? No hay ningún nombre, ni ningunas flores ni nada, son todo crucecitas, ¿no? Y son todo, pertenecen a las víctimas de un barco lleno de estudiantes que vino de Dakar a Casamans, del norte al sur de Senegal. Un barco que vino aquí borrado de gente, con cinco veces más personas de la capacidad que tiene el barco. Y la tragedia es que se hundió junto a la costa, se ha pegado a la costa, pero no sabían nadar y se ahogaron casi todos. Y es un... Bueno, en la sencillez de ese cementerio, no solo habla de un sitio más pobre o más humilde, habla de un sitio más sencillo, que es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer ese cementerio o conocer el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero creo que habla bastante de quién la ha construido y de quién proyecta la vida después de la vida. ¿A ti cómo te gusta proyectarla? La vida después de la vida. La vida después de la vida, ¿cómo te gustaría que se proyectara? Me da exactamente igual. No pienso dejar ninguna frase hecha, ni... Ni nada para tu lápida, ni nada. Ni ningún recado a mis hijos de hacer lo que les dé la gana, no sé, no, 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 no. No tengo ninguna necesidad de trascender nada, ni con una frase, ni con nada. ¿Qué es para ti el éxito? Pues el éxito es, sin duda, para mí, y lo descubrí hace mucho tiempo y me ha ayudado bastante, es que lo que hagas te haga feliz. O sea, y es que lo que hagas responda a lo que querías hacer. O sea, que lo que haces finalmente responda a lo que querías hacer, que mantenga la esencia del espíritu de lo que querías hacer, pero sobre todo que te haga feliz. Y para que te haga feliz lo que haces, tienes que hacerlo. Pues tienes que ser, yo creo que tienes que ser honrado, tienes que ser honesto, contigo mismo y con los demás. Y en el caso de mi trabajo, que es un trabajo en equipo, ¿no? Pues también esa felicidad tiene que ver con que de verdad consigas que sea un trabajo en equipo. Que todos los que trabajan contigo, de verdad, de verdad, se lo crean, sientan que están haciendo lo mismo que tú, pero en otro departamento. Yo te digo la palabra campeones, ¿y qué te viene a la cabeza? Pues me viene un grupo de campeones espectaculares, de personas muy campeonas, de personas que tienen una visión de la vida positiva, pero increíblemente positiva y limpia. O sea, ¿sabes ahí? Cuando encuentras a una persona que nunca le había dicho una mentira, tiene algo en los ojos que no se puede interpretar, no se puede reproducir, no puedes imitar, ¿no? Es imposible, ¿no? Por eso la película campeones está construida con, y está contada con personas con discapacidad intelectual reales. Porque que traigas a los mejores actores del mundo, creo de verdad que eso no se puede reproducir. Eso es lo que me viene a la cabeza. Esa mirada, ¿sabes? La mirada de personas que no te juzgan, nunca. Parece como una cosa muy evidente o muy simple, pero no lo es. ¿Qué han dicho cuando han sabido que campeones puede ir a los Oscars? Que es la película que ha elegido la Academia para que nos represente. Ahora empieza un camino largo, pero ¿qué ha dicho el equipo? Bueno, ellos ya se ven... No, o sea, el Oscar ya lo han ganado. Ellos ya se ven recogiendo el Nobel de Química. Porque el optimismo es también otra de sus características, ¿no? No, el optimismo y soñar, ¿no? Que soñar no solo es gratis, sino que es una de las mayores capacidades que yo conozco. No, la de soñar. Pero también estamos hablando de personas que como ya son felices de serie, no tienen mucho mérito. Es que ya están contentos, ya están... Yo desde que les conozco a todos ya están festejando la vida, ¿no? Se te iluminan los ojos cuando hablas de ellos. Sí, sí, es verdad. Eso pretende como, no solo campeones también, todas tus películas conmueven al espectador, le emocionan, provocan sentimientos en nosotros, nos hacen reír, nos hacen indignarnos, nos hacen llorar. Cuando estaba en el cine viendo Campeones este verano, a mí me parecía que estamos como muy contenidos siempre y necesitamos que alguien nos pinche como si fuera con un alfiler para soltar todo lo que tenemos dentro, porque casi todos llevábamos emoción muy alegremente. Y es verdad que me hacía pensar sobre los contenidos que estamos habitualmente, que nos cuesta transmitir y expresar nuestras emociones. No sé si tú lo compartes. Por eso me parece urgente, cuando hablamos de inclusión, y en este caso inclusión en la sociedad de personas con discapacidad intelectual, cuando hablamos de inclusión, tengo clarísimo que no es una cosa que es que por solidaridad, por civilización tenemos que incluir a otras personas más débiles. No, es lo contrario, urge incluir en la sociedad a todo tipo de personas, pero en concreto hablo de estas, porque es que tienen tanto, tanto, tanto que aportar, pero mogollón. Es que abres un periódico, lees todo, y entonces sí, estamos en un mundo de todos somos muy listos y hacemos cosas muy sorprendentes, pero precisamente decir la verdad, actuar con amor y con afecto y decir las cosas como te vienen a la cabeza, no prejuzgar a los demás, esas cosas es justo lo que creo que nos pueden aportar, es justo la carencia más gorda que tenemos. Leía el otro día que en alguna entrevista habías dicho que la mayor discapacidad que tenemos es el miedo. Sí, hay varias, ya voy detectando varias. El miedo, el ego, también es una gorda buenísima, que te impide disfrutar del día a día. Y el miedo, sí, el miedo, en este caso el miedo a lo que es distinto, ¿no? Cuando en el fondo, cuando luego conoces algo diferente, ¿cómo te gusta, no? Una de las experiencias de mi vida es que cuando tengo hijos, cuando mis hijos son pequeños, pues me veo obligado a relacionarme con gente que yo no he elegido y que a priori no serían mis amigos, ¿no? A priori. Por ejemplo, los padres de otros niños. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Y se te abre un mundo alucinante, porque te ves ahí en una cena, cenando con unas personas que tú dices, bueno, no tienen nada que ver conmigo, pues es que eso es un prejuicio muy tonto, porque todos son interesantes, es que depende de uno mismo, no depende del enfrente, ¿no? Y sí, el miedo, el miedo hacia el ridículo, el miedo a encontrar, cuando nos relacionamos con una persona con discapacidad intelectual, tenemos mucho miedo, ¿sabes por qué? Porque queremos hacer nuestro trabajo y el suyo. Queremos acercarnos y hacer una pregunta o contar algo y también nos estamos preocupados de cómo el otro va a reaccionar. No te preocupes, eso es su trabajo, no sea tuyo tú, exprésate cómo eres y el otro ya verá cómo responde, ¿no? ¿Qué te aportó Javier Gutiérrez durante el rodaje y durante todo el trabajo con Campeones? Pues complicidad, mucha complicidad. Él se involucró en la película, me imagino que en todas lo hace, porque es un profesional enorme, ¿no? Pero, pero claro, mucha complicidad que además hacía falta porque él en la película está prácticamente en todas las escenas junto a nueve personas que no son actores, ¿sabes? En una película coral, una película en la que están casi todos a la vez. Entonces, hay un actor con experiencia, con tablas, lo que le pasa es que en este caso tiene que trabajar para que brillen los demás. Es un trabajo muy bonito y es muy bonito ver eso. Luego la vida, como es sabia, hace que todo eso te venga de vuelta, ¿sabes? Y al final acabas brillando tú, ¿no? Pero recuerdo que Javier Gutiérrez, el primer día de rodaje, me confesó, dijo, cuando me he ido a mi casa, después del primer día de rodaje, me he ido muy preocupado, ¿no? Diciéndome a mí mismo, Javi, ponte las pilas porque estos vienen con una verdad, con una espontaneidad, con una gracia que vas a pasar desapercibido. O sea, a todos nos pusieron el listón muy alto. O sea, estuvimos trabajando con diez personas que no habían hecho la película en su vida y nos colocaron a todos el listón, pero vamos, no pudimos relajarnos ni un segundo. ¿Te los vas a llevar a Hollywood si estáis nominados? Me llevaron ellos a mí. Me encantaría. La verdad es que, ay, qué ilusión, ¿no? Qué ilusión, ¿no? Sería... Ellos no les hace falta una ilusión así, ya la tienen con creces, ¿no? Y yo te confieso que la tengo ya, ¿eh? Porque estoy tan feliz con esta selección de la Academia. O sea, estoy muy feliz por la Academia y porque coincide con el público. Entonces, yo, ¿sabes? Yo noto, yo tenía la suerte con esta película de que tanta gente me dice, oye, la película me ha hecho feliz, ¿no? Me dice tanta gente. Y ahora con esta posibilidad de llegar a este lugar con esta película, que yo noto, y eso es que me encanta, que el público cree que la película es suya. O sea, hay algo que le dice que esta película también es suya, ¿sabes? Y ese Oscar lo vamos a ganar. Y eso me encanta. Igual que me encanta que la película, bueno, que haya esa percepción, ¿no? De vivirla en lugar de ir a verla, ir a vivirla. Y esa naturalidad con la que la gente dice, la he visto, la he visto, no, la vi el sábado, la vimos luego el domingo y vamos y el lunes, ¿sabes qué? Yo también la vi varias veces. ¿No? Con mucha naturalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Harrison Flynn, me gustaría que habláramos un ratito de Candida, porque ese personaje, ese protagonista, también fue una actriz que no era actriz, ¿no? Sí. Protagonizó una de tus películas. Bueno, en La Pica la dirigió Guillermo y la escribimos juntos, es lo que hicimos juntos en Rheinbeck, en Rheinbeck, sí. Vale, cuéntame, ¿quién era Candida? Bueno, pues Candida... ¿O es? Una, sí, es, pues un ser extraordinario, ¿no? Esto, la vida, la vida, la verdad que los regalos de la vida son, creo que son las personas con las que te cruzas que realmente te hacen cambiar, te hacen cambiar. Candida es una persona extraordinaria, ¿por qué lo es? Bueno, porque es una luchadora nata que en una batalla muy difícil lo ha tenido muy complicado, o sea, la vida se la ha puesto muy difícil, se la ha puesto tan difícil que cuando te la cuenta, tú te ves a ti mismo en esa circunstancia y dices, bueno, me tiro por un puente, pero Candida es lo último que haría. Pero es que encima esto lo hace desde un optimismo que, oye, le ha tocado, es que tiene esa suerte, ha nacido así, lo vive con un optimismo y con una mirada que jamás la coloca en el lugar de víctima y encima lo hace con gracia y cuando te cuenta una gran desgracia, pues te ríes mucho, que es imposible no ganarte, que no tenga ya no solo tu cariño, sino realmente tu admiración, ¿sabes? La admiración de alguien que la vida le ha golpeado por todos lados y no la ha derribado. Y la película fue un regalo para ella, tú estás describiendo un regalo para vosotros, pero ¿fue también un regalo para ella? ¿Le cambió la vida? Bueno, no creo que le cambiara la vida, no le cambió la vida, pero entiendo que sí le hizo feliz compartirla, compartir su vida, pero siempre desde una sencillez aplastante, porque es como los protagonistas de campeones que yo he vivido en directo, como no pueden caminar dos metros en la calle sin que se hagan fotos con ellos, sin que se firmen cuatro cuatro autógrafos por minuto y tal, con muchísimo cariño, con muchísima admiración y tal. Pero esto, ellos lo viven con muchísimo humor, pero con nada de, con cero ego y con ninguna expectativa de, ¿sabes? De una forma muy sana. Y Candida también lo vivió así. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el cine? Pues, lo mejor que me ha dado el cine son las películas. Digo, porque tengo un amigo que decía, que decía, a mí me gusta el cine, lo que es un coñazo son las películas. No, lo mejor que me ha dado el cine es, es la oportunidad de ponerme en la piel de otro, sin ninguna duda. O sea, a través de muchas grandísimas películas, he tenido la suerte, la suerte de colocarme por hora y media en la piel de otra persona, que no conozco de nada, que vive una realidad que yo no sabía ni que existía. Y eso es como tan esencial para avanzar, para hacer algo interesante, para crear algo constructivo. Conocer a otros, o sea, darte cuenta que tú no eres el centro de nada, de que es muy fácil hablar de vecinos y extranjeros y es muy bonito darte cuenta que tú eres vecino y tú eres extranjero y tú también eres cuñado. Cuando haces chistes de tus cuñados es muy chulo cuando te das cuenta que tus cuñados están haciendo chistes de ti, ¿sabes? Y eso creo que el cine lo hace de una forma inmejorable. ¿Quizá Camino es tu película más delicada? No lo veo así, no lo veo así. También fue muy delicado llevar Mortale y Filemón al... Quiero decir que lo hice con el mismo mimo y el mismo respeto, ¿no? Camino es la primera vez que abordo un hecho real y que abordo, o sea, que quiero hacer un retrato de la realidad pasando lo mínimo posible por mi filtro. Mostrar la realidad como no la mía, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Pero me puedo... pero la intención era desde luego alejarme de mi punto de vista. Fíjate que cuando estábamos pensando en esta película, en Camino, en un programa que se llama El Faro, es verdad que evidencia la poca capacidad de elegir que te dejan algunas religiones o sectores de la religión que se empeñan en ser siempre un faro y una guía del que no puedes escapar, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Y Camino es una película que surge, como todas, de la admiración a su protagonista. Y realmente es una película inspirada en un hecho real, pero que su intención es tratar de contar la historia a través del protagonista. Esto parece que debería ser así, pero no es verdad. Yo conocí una historia real de una niña, pero la historia nunca estaba contada por ella. Estaba contada por su entorno y por adultos que daban por hecho lo que la pensaba y sentía. Que no necesariamente es exactamente lo que pensaba y sentía. O sí, no lo sé. De las que no son tuyas, ¿cuál es tu película favorita? Si es que tienes alguna que digas. Bueno, yo como... Está como este faro de Huelva, ¿no? De Mazagon, del que has hablado. Esta película me hizo descubrir el cine, por ejemplo. O alguna película que sea un referente para ti. Más que por la película, que es impresionante, pero es por el momento en el que me pilló. Yo recuerdo la película Brasil de Terry Gilliam. Esas películas es la que me dio la vuelta a la cabeza. Delicatesen también me dio la vuelta a la cabeza. Pero en el fondo, las películas son impresionantes, pero es también el momento en el que la ves, ¿no? Pero si tengo que responder a esa pregunta, diría, como no distingo entre largometraje, cortometraje, comedia, drama y nada, sino películas, pues hay una película que debe durar 15 minutos, es decir, como un cortometraje, que se llama La isla de las flores, que diría que es mi película favorita. ¿Cuándo la viste o...? La he visto, por desgracia, la he visto en internet hace muchos años, pero nunca he tenido la suerte de verla en una pantalla. Pero es un cortometraje que vuelvo a ver cada seis meses. ¿Y de qué va? Pues La isla de las flores es como un documental contado de una forma aséptica, y fría, con cero emoción, acerca de una cadena de producción, es decir, desde que tienes un tomate en el supermercado que lo compra una señora y que lo tira a la basura, y entonces vas siguiendo ese tomate, y el tomate, es decir, los restos de lo que queda de ese tomate, lo que ha ido desechando todos los procesos en nuestra sociedad de consumo, lo que queda ya del tomate podrido y que ya absolutamente inservible, llega a un lugar, esto sucede en Brasil, es real lo que cuenta, llega a un lugar que se llama la isla de las flores, que es un lugar donde la basura que ya no tiene ningún tipo de uso, llega a un sitio donde se lo comen los cerdos. Y cuando los cerdos ya no quieren nada de eso, abren las puertas de ese sitio y hay una comunidad de seres humanos, super pobres, que les dejan entrar a coger lo que ya no han querido los cerdos. Eso es lo que cuenta la isla de las flores, pero lo cuenta con una inteligencia, porque lo cuenta de una forma fría, con cero emoción y te cuenta como si fuera una ecuación matemática, ¿sabes? Y vas siguiendo ese tomate y cuando llega a salir a las flores, mira, fíjate, llega a salir a las flores y te pone los pelos de punta porque, bueno, es porque te das cuenta que perteneces también a esa cadena, ¿no? Es muy fácil indignarse por una cosa, pero en el fondo, ¿no? Todos colaboramos, ¿no? Eso es lo que pasa, que es muy fácil echar la culpa a los que mandan y a las que tal, ¿no? Pero luego todos metemos ahorros en un fondo de inversión y no le preguntamos al banco en que los está invirtiendo, ¿no? Queremos saber si nos da el 2,5 o el 2,8. Vamos a ir despidiéndonos. Te decía al principio que había tres preguntas que hacíamos a los oyentes esta noche. La primera era que describieran el faro, has descrito el faro de Mazagón. La segunda es que era para ellos un faro, pero en esa respuesta tuya también lo has contado. Y la última es, ¿quién ha sido o es el faro de tu vida? Mi madre. Mi madre. Mi madre que tiene 96 años y es mucho más moderna que yo con diferencia. Sí, es el faro porque es exactamente una referencia. Es una referencia. Mi madre es una persona que jamás en la vida ha criticado a nadie, jamás en la vida ha hecho un chisme sobre nadie, jamás en la vida... Nunca ha hecho una cosa que yo he hecho muchas veces y que veo mucho en mi alrededor, que jamás nos ha hecho ninguno de nosotros, de mis hermanos, sentirnos mal por nada. ¿Sabes? Que, no sé, yo reconozco que con mis hijos muchas veces he hecho mi manipulación emocional de, bueno, pues si no quieres venir a verme para que es mi cumpleaños, pues no pasa nada. Ya he metido la alumina en el horno y tal, pero bueno, que no pasa nada, ¿no? No, mi madre jamás haría una cosa similar, sino todo lo contrario, ¿sabes? Ya se puede estar en el hospital con las dos penas cayoladas, que no vengas, hombre, un sábado por la tarde, de qué vas a hacer aquí en el hospital. Si yo estoy perfecta, ¿no? Sí, sí, es una... ¿Cómo se llama? María. María. Es una referencia, sí. La intención de que en estas entrevistas los invitados arranquéis con un pseudónimo o con un ICC solo es una, y es que estemos más pendientes de lo que se dice que de quién lo dice. Indudablemente, al poco tiempo, cualquier oyente ha podido saber que eres Javier Féser, el director de Campeones, Camino, Mortario y Filemón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hermano de Guillermo... Has dicho más etcéteras que películas tengo. Hijo de María. Pero mañana, si alguien, por ejemplo, le dijera otro, oye, estuve ayer escuchando una entrevista con Javier Féser. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Pues... a mí me gusta que dé la sensación de lo que creo que soy, que soy una persona asequible, ¿no? O sea, no sé. Normal y corriente, vamos. Todas las personas somos normales y corrientes, ¿no? Pero es verdad que... no sé, ahora tengo la suerte de estar aquí en un micrófono y tú me preguntas, yo cuento mi rollo, pero en el fondo pienso, bueno, y mi rollo, yo qué sé, ¿a quién le interesa mi rollo, no? Pero bueno, me siento muy privilegiado de contar experiencias que vivo y tal, y lo hago, ¿no? Pero... no sé, no sé, como tantas veces, es muy sorprendente cuando te repiten muy a menudo, joder, pues qué majo eres, ¿no? Que has cogido teléfono y tal, y no sé, ¿y qué voy a hacer si me has llamado, no? Javier Féser, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en nuestro primer faro y celebraremos contigo el éxito en los Oscars, seguro. Bueno, y yo el tuyo en este programa. Buenas noches. Gracias.